En el día de ayer se procede a ubicarlo, es una persona de nuestro medio, es detenido y conducido al juzgado y bueno, fue procesado. Como consecuencia de ese procesamiento surgen un par de kilos más, por decirlo de alguna forma, no tengo el peso exacto, pero son aproximadamente 4 kilos más de marihuana que se incautan y bueno, en el día de ayer resultó procesado por una diversidad de delitos, entre otros, el tráfico de estupefacientes. Y la misma brigada, como consecuencia de ese procedimiento y allanamiento mediante, aclara el hurto de dos motos que se habían ocurrido en la noche anterior y de una finca de la zona norte de nuestra ciudad. En lo que tiene que ver también el procedimiento en curso, la sesión primera en este momento tiene dos detenidos que pretendían hurtar en forma distinta, en hechos diferentes. Hurto en vehículo estacionado a la viva pública, se encuentran las personas detenidas a disposición de la justicia competente.